Cuando tú nazcas, abre los ojos, toma la vida, es para ti un mundo entero. Para que juegues, para que crezcas, vive infeliz, todo un planeta entre tus manos. Cuando tú juegues, fuera de mí. Cuando tú nazcas, ojalá puedas ver el sol. Y si aún existe el mar, tan azul como duerme hoy. Y que la lluvia, salte pura sobre tu piel. Que aún sofre el viento, y que juegues con él.